Solo una mirada y me robas de corazón Solo una mirada y me robas de corazón Tu viste lo prohibido, tu amor esta perdido Vuelate conmigo, el amor nunca es prohibido Vuelate conmigo, la pasión es tu destino Estoy muy confundida, por ti yo doy la vida Si se quieren, si me quieres bailar Si se aman, si me amas, goza Estás hermosa, solo por ti guardo mi risa Si se quieren, si me quieres bailar Baila la noche, un vuelo te escondré Si se quieren, si me quieres bailar Si se aman, si me amas, goza Estás hermosa, solo por ti guardo mi risa Si se quieren, si me quieres bailar Baila la noche, un vuelo te escondré Baila la noche, un vuelo te escondré Baila en círculos la cintura Libera la sabrosura con el velo del amor Mueve, cuerpo con sentimiento Libera ese movimiento, pregunto de la pasión Tú cambiaste mi forma de ser Liberaste la vida mía Ya no quiero que te alejes Quédate aquí de noche y día Tú rompiste la monotonía Le inventiste magia a mi vida Tú eres mi fantasía No mereces, tú eres mi vida Si se quieren, si me quieres bailar Si se aman, si me amas, goza Estás hermosa, solo por ti guardo mi risa Si se quieren, si me quieres bailar Baila la noche, un vuelo te escondré Baila la noche, un vuelo te escondré Si se quieren, si me quieres bailar Si se aman, si me amas, goza Si se aman, si me amas, goza Estás hermosa, solo por ti guardo mi risa Si se quieren, si me quieres bailar Baila la noche, un vuelo te escondré